¿Qué es la hierba? 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 La hierba es la hierba, donde el pilar era que la hierba se busca a sí misma, eh? Seguirle el rastro a la hierba y el león se busca a sí mismo desde hace cientos de millones de años, y el caballo se busca a sí mismo, ¿y es caballo? ¿Cada caballo individuo es caballo? Y la especie de caballo también es caballo. Pero lo curioso es que al buscarse a sí mismo, andando a una plataforma, ¿dónde termina la hierba? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde termina el caballo? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde termina el rinoceronte? ¿Aquí o aquí? Es que la hierba al buscarse a sí misma, o sea, al producir tanta hierba en el mundo, que hay una supercondensación de hierba, de forma que la hierba da un estallido y se hace de alguna forma ya el primer animal. Entonces la hierba al buscarse a sí, subconscientemente, en la sombra de los tiempos, al buscarse a sí, buscaba algo superior a sí, el hombre. Entonces podemos decir, ¿la hierba termina en la hierba o termina en el hombre? ¿Qué es hierba el hombre? Es vegetal. ¿El león termina en el león o termina en el hombre? El león cuando busca ser león, que lo busca inconscientemente, repito, lo busca porque lo tiene, cuando nace ya tiene el código y este código se desarrolla. Y es cada vez más león, bueno, más grande, más fiero, más poderoso. Bueno, pero la especie, sin saber, busca al hombre. Y entonces resulta que este hombre, que es hijo de todo este esfuerzo, es todo este esfuerzo, una decisión de libertad que he puesto aquí, que no he llegado a ella, es que inevitablemente era tal el esfuerzo, el empuje de millones de años, inevitablemente este esfuerzo, debía llegar a un estallido que engendrara de sí algo superior a sí. Y nos estamos preguntando, ¿es este el destino de toda la historia? Estamos hablando del hombre. Y entonces el hombre, al buscarse a sí mismo, cuando llegue a ser sí mismo de verdad, estallará en algo superior a sí, también. Y por tanto, el hombre no es un ser aislado, como he terminado diciendo ahí, es un ser que viene siendo buscado por el esfuerzo de millones de años. Esto es lo que pretendían millones de años de historia en la sombra y en la oscuridad. Esto es lo que pretendían. Y desde este momento, llevamos ya dos millones de años, dos millones de esfuerzo a este nivel ya humano, ¿qué es lo que pretenden? Nos estamos preguntando, ¿qué es lo que pretenden? Y si hay 30 millones de años de humanidad, ¿a dónde va esta humanidad? Hemos dicho que al hombre. Pero al hombre, entendido en este sentido, el hombre es su circunstancia. Con lo cual, en el diablo... Ha salido una cosa muy curiosa, muy religiosa, y es entonces, el hombre que dice, yo soy yo, y se encierra así, yo soy yo, yo soy yo. Esto se llama egoísmo, el ego. Y es la pobreza radical. Porque el hombre está diciendo, yo soy yo, y dice una inmensa mentira, porque este yo que dice que es yo, no es yo, se queda paupérrimo, matado. Ahí se ve, ¿cuán pobre puede quedarse el hombre que no depende de nada? ¿Cuán pobre es el hombre que no viene de ninguna parte y que no va a ninguna parte? Porque evidentemente, a partir de aquí, pues esos son hombres. Hay otra plataforma, naturalmente, que llamamos ahora el futuro, y que quién sabe qué clase de hombre estamos sosteniendo ya. Pero claro, si yo me aíslo de aquí, digo, yo soy yo, y me encierro. Yo no soy hijo de nadie. Oye, por ejemplo, con la libertad. A mí se me dice, oye, yo no soy libre, yo no soy libre. Porque si yo no hubiese tenido el padre que tuve, y la madre que tuve, y el abuelo, y el entorno familiar, y el profesor Pepe, y el tío Juan, y el tal, yo no sería como soy. Entonces, yo no tengo libertad. Hijo, estamos diciendo esto, es que la libertad es un punto de partida. No es partir de cero la libertad. El cero no tiene libertad. La nada no es libre. Luego, el hombre, no significa que es libre porque parte de cero. Yo, anulando y barriendo todos mis antecesores, yo soy el rey de la creación y decido. No podrías. Si anulas todos tus antecesores, tú no existes. O sea, que libertad ninguna. Pero la libertad es una plataforma. Yo, dado el entorno familiar, la herencia. Esto son dos cosas, la herencia y el entorno, nada más las circunstancias. La circunstancia en Ortega es también la herencia porque es una circunstancia pre-natal, pero circunstancia. Entonces, si yo anulo las circunstancias de mi herencia, que son muchas, yo tengo un código como la hierba y ya vienen mis genes y ya nazco yo predestinado. Predestinado, entendamos, ¿no? Predestinado a algo. Vengo empujado hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo cabalgo sobre una plataforma, una plataforma que se me mueve o se me tiene bien, o por la izquierda se ve y por la derecha sube más. Yo nazco sobre esto. Es una plataforma. Y ahí empieza la libertad. Ahí. O ahí, a nivel mío. Pero los datos de la libertad, la plataforma no los puedo tocar. Y encima, un poco más alto que la libertad, digo que la plataforma natal o genital, está esto, estas influencias de aquí, ya a nivel mío consciente, que son mis padres, mis hermanos, mis profesores, el ambiente político que tengo en este momento. Todo esto me está rodeando y empapando. Y yo no soy libre. No soy libre. Yo aquí reacciono como español, no puedo reaccionar como japonés. Es que no lo soy. Bueno, soy libre, pero en un ambiente. Dada la plataforma que tengo y el entorno ambiental que tengo, yo tomo mis decisiones. Pero soy libre desde un momento dado, desde una plataforma dada. Y gracias a Dios. La libertad la podemos definir. La libertad de este hombre, este hombre tan acosado que tenemos aquí, es libre. Él va decidiendo sus cosas. Dice, voy al queso por la derecha. Y va. Ahora, lo que no puede decir el hombre sin matarse a sí mismo es, yo queso no quiero. Eso no lo puede decir. Eso no es un acto de libertad. Es un acto de esclavitud. Él se mata. Y matarse no es libertad, es esclavitud. El hombre no puede decir yo queso, no. Viene destinado a buscar el queso, que es sí mismo. Lo que sí puede decir, y esa es libertad, lo buscaré por la derecha. Y aun que me empujen por la izquierda, seguiré por la derecha. Eso lo puede decir. Buscaré el queso, aunque me muera, aunque deje las uñas en el empeno. También lo puede decir. Yo te diría, yo buscaré el queso, pero en tranvía. También lo puede decir. Lo que no puede decir un hombre es, yo no quiero queso. Eso no. Ahí no entra la libertad. Y noten bien, esto ya es un excursus, que la libertad es una palabra muy curiosa. Es nuestra dimensión, pero no puede entenderse mal. Libertad, por ejemplo, como acabo de decir, no es decir, yo soy libre y no quiero circunstancia. Esto es una esclavitud. La libertad no es hacer lo que uno quiere. Mejor dicho, usted puede hacer eso en sentido vulgar. Sí, la libertad es hacer lo que uno quiere, cuando uno quiere lo que debe hacer. Por ejemplo, pasándolo al tema religioso, la libertad en tema religioso es una limitación, es una contra. Cuanto uno más cree y sabe, menos libre es. Pero hay que entenderlo bien, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros han dicho hoy, si yo hace 20 años hubiese sabido lo que sé hoy, no hubiese hecho tal cosa? ¿Verdad? O sea, que hace 20 años no fuiste libre, hiciste una cosa mal porque estabas mal informada. Ahora que está de moda el divorcio, la gente dice, si yo la hubiese conocido, no me he casado. O sea, que si la hubieses conocido, no te casabas. Luego, te casaste por ignorancia y fuiste libre. ¿Dónde está aquí la libertad? Tú entiendes qué libertad es. Yo seré libre cuando sepa todas las oportunidades, cuando sepa con quién me caso, qué evolución va a seguir esta persona, qué defectos tiene, qué ventajas tiene. Cuando lo haya visto todo perfecto, entonces me caso libremente. Entonces, tú serás libre cuando no tengas más opción que la que puedes hacer. Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Pedimos tantos datos, de forma que los tengamos tan seguros, que la opción no puede ser más que una. Y a eso la llamamos libertad. Cuando yo tenga muchas opciones, digo, hombre, yo me podría casar con 20, pero como aquí... Bueno, vamos al tuntún. Eso es libertad. Eso es libertad. Que pasen 20 años y dirás, si yo llego a saber entonces... Pero cuantas más opciones hay, menos libertad hay. Cuantas menos opciones hay, el margen de posibilidades de perderse es ínfimo, entonces la libertad es total. Así es. Dios no puede tener libertad, no es libre. Dios no es libre. Dios no puede hacer nada que no pueda hacer. Nosotros podemos hacer cosas que no podemos hacer. Él no las puede hacer. Dios no tiene más que una opción, que es el bien. Y es, ahora viene la palabra, y es el ser más libre que existe. El único ser libre que existe es Dios. Porque no puede hacer más que lo que quiere. Lo que no quiere no lo puede hacer. Y nosotros no somos libres. Porque al querer, al hacer algo, a veces hacemos lo que no queremos. Y nos llamamos libres. Libertad es hacer lo que uno quiere, no lo que uno no quiere. Bueno, eso para decir que la libertad, ¿eh? Como viene condicionada, viene condicionada por infinidad de cosas. Y uno es tanto más libre, ¿cuántas menos cosas puede hacer? Una persona maleducada, pues puede permitirse muchos lujos aquí en medio, y no pasa nada. Nosotros no podemos permitirnos ciertas cosas aquí, precisamente porque somos libres. La persona maleducada no es libre. Bueno, esto creo que queda claro con Dios y con las opciones. Es que de libertad hablaremos más adelante, pero yo quisiera que entendiéramos que lo de la circunstancia es... Me dice, yo soy libre, yo soy yo. No, ahora no eres libre, porque estás diciendo, contra toda la fuerza humana que te viene por debajo, estás diciendo que tú eres tú y que se terminó. Te has aislado de esto y tú no tienes plataforma por debajo. Te acabas de hundir al principio de la humanidad, o a la infra humanidad, anterior a lo humano. Te estás poniendo, para eso no eres libre, porque estás estropeando todo el código que está inscrito en tu propio ser. Estás matándote a ti mismo. Y en cambio, si este yo tiene libertad y dice, no, yo entiendo que soy yo y mi circunstancia, ¿qué hemos de entender por circunstancia? Hay un libro en castellano muy bueno, que es de José Rodríguez Delgado, que usted reconoce, es un gran médico que estudia y que está trabajando en Norteamérica, que es el control físico de la mente. Son estas experiencias que ya se hacen por todo el mundo, de controlar la mente de los animales, es el ego y ciertas mentes. ¿Qué es lo que se hace como un proyector de un experto humano? Lo repito, lo de la libertad, que esta libertad es el fruto de un empuje de siglos. Lo que hace que yo me mueva, pueda aceptar la gran cantidad de cosas que voy a mirarla, es un esfuerzo de miles de millones de años de evolución. Y esta evolución llega, estaba buscando esta libertad. La libertad es el fruto de miles de millones de años de empleo para mejorar esta libertad. La libertad es el fruto de miles de millones de años de empleo para mejorar esta libertad. La libertad es el fruto de miles de años de empleo para mejorar esta libertad. Entonces, yo no soy esclavo. Yo no vengo de miles de millones de años de empleo para mejorar esta libertad. Yo soy hijo, por lo tanto esclavo, estoy en cada lado, dependo de estos miles de miles y quiero defender, si no defendiera, empezaría otra vez desde la piedra primitiva. Entonces, soy esclavo o hijo, vengo encadenado, eso a mí, a mí me deseaban, yo era el queso para las primeras piedras que empezaron a evolucionar, a mí me deseaban, me estaban buscando a mí, luego yo soy el hijo, el esclavo de esta tierra. Y, no te sentí, cuanto más esclavo sea de tantas más cosas, más no sé, el hombre menos libre es aquel de la vianda por aquí, el que es menos esclavo de esfuerzos de siglos, cuanto más esfuerzo de siglos haya por debajo de mí, más hijos soy de este siglo, más esclavo, por lo tanto más libre. Libertad y esclavitud son dos palabras que se pueden comparten a los pies, el que es más esclavo de circunstancias, de evocaciones, de formas de ser, es el más libre de los hombres. Y el que no es esclavo de nada, es que es esclavo de todo, ni siquiera tiene la esclavitud de la libertad, porque la libertad es una esclavitud, del tener que decirlo. Lo cómodo es no tener que decirlo, aunque tiene un dilema, tienes un hijo con un problema, ¿qué carrera le doy? ¿Le doy torta o no le doy torta a este niño? Es que es, 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 la libertad es una esclavitud, no puedes decidir así, aislada. Dice Rodríguez Delgado que este niño que viene empujado con tanto esfuerzo de libertad, que todavía no hemos logrado, no tiene mente. La mente, claro, es una palabra, usa la palabra metodológicamente, dejémoslo. No tiene mente, quiere decir, tiene el cerebro en blanco. Esta mente, esta disponibilidad, este cerebro en blanco, el cerebro en blanco es fruto, es de la herencia. Herencia, repito, no solamente de sus padres, abuelos, atrabuelos y humanos hasta Adán, para llamarle así, sino del animal, la planta y la piedra que están por debajo. Miles de millones de años, vienen aquí y empujan en cada ser. Y le, le han, a corta evolución, le han fabricado un cerebro. Eso es todo. Un cerebro en blanco, es el instrumento, es la máquina, nada más. Y ahora, ¿qué pasa? Pues que este niño nace, desde que nace ya, desde que nace, sus padres, eso se llaman las circunstancias, vuelven a pintar las flechas laterales, el acoso de las circunstancias. Esto es la ungebum que le dicen los alemanes.